Aprendo en casa Y si salimos a lugares públicos chicos No va a ser que alguien estornude Y el viento lo lleve Es importante el protector facial ¿No es cierto? Y yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Hay que estar con Dios Siempre en Dios ¿Verdad? Con Dios no me canso de hablar Y Él no se cansa de oírme Bien chicos Sigan confiando en Dios ¿No es cierto? Bien Hoy día 28 de octubre Vamos a continuar Con nuestras actividades En el área de arte No se olviden de poner la fecha Como siempre Hoy estamos 28 Nuestro título es Malabares ecoamigables para la salud Se acordarán chicos Chicos que hemos trabajado ¿Verdad? Bien Vamos a ver Lo que vamos a trabajar No sin antes tener presente Los acuerdos en familia Porque vamos a tener Que necesitar un espacio Ya saben lo que se trata Suponen ustedes ¿Verdad? ¿Qué hemos hecho la semana pasada? Hemos hecho Una pelota Para hacer malabares ¿Verdad? Les recibieron un video Y también Cómo pueden hacer Miren esas Secuencias que hacen ¿No es cierto? Cómo va girando la pelota Son secuencias ¿Verdad? Patrones Que se pueden repetir Ayer hicieron una secuencia De patrones La semana pasada Se ponen en arte Pues ahora vamos a juntar Varias secuencias De patrones diferentes Si bien ustedes han hecho Una secuencia de patrones Ahora van a tener que hacer Por lo menos Tres secuencias De patrones diferentes ¿Me entienden? ¿Verdad chicos? Y Pero todo ¿Por qué se hace? Porque La actividad física Es bueno Para los hábitos Saludables Así como Comer Tomar agua ¿Verdad? Entonces ¿Qué van a hacer hoy día? Hoy vas a aprender A realizar diversos ejercicios Con las pelotas Malabares Y explorarás Hacer diferentes figuras Y nuevos retos Que además De ser divertidos Te llenarán Te llenarán de energía Quiere decir Que vas a hacer Tres Por lo menos Tres tipos diversos De malabares ¿Verdad chicos? ¿Y cuál es la meta Entonces? Crear una secuencia De ejercicios malabares A partir de las figuras Exploradas Van a crear una secuencia Patrones Por ejemplo Hacen De arriba a abajo Luego Pueden hacerlo De derecha a izquierda Lo van terminando De arriba a abajo De derecha a izquierda De arriba a abajo De derecha a izquierda Pero esas Dos secuencias de patrones Tienen que ser Tres secuencias de patrones Con las bolas De trapo Que han hecho ¿Verdad? O de arena Porque se puede llenar De arena Mira que acabe Con globo se llena Y luego se amarra ¿Verdad? Bien Vamos entonces A nuestro pdf Que es nuestra guía Acá están Nuestros malabares Que tenemos que hacer Dice Malabares Ecomigables Para la salud ¿Por qué? Ecomigables Porque es hecho Con material Que no hace daño ¿Verdad? Bien La meta de hoy Chicos Que es Crear las secuencias De malabares Patrones ¿No es cierto? Entonces vamos a Vamos a hacerlo En varios pasos Uno Dos Tres ¿Qué más sigue? Tres 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 Cuatro Miren Cinco Y seis En esos pasos Lo vamos a hacer Seis pasos Ya chicos Empezamos con el paso Número uno ¿Ya? Entonces van a planificar Van a preparar su cuerpo Para hacer malabares De pie Y con los brazos A los costados de su cuerpo Las piernas entran abiertas Mientras Y van a empezar A repitar profundo Inhalar Inhalar Y exhalar Cuando inhalas Levanta los brazos Por encima de tu cabeza Y estirate todo lo que puedas Y al exhalar Deja que tus brazos desciendan ¿No es cierto? Luego vas a Calentar las muñecas Porque no puedes hacer Movimientos bruscos Así como estirar el cuello Con suavidad ¿Verdad? Hacia ambos lados Luego van a definir El espacio de trabajar Tienen que ver Que cuando tienen las pelotitas No vaya a caer O malograr Alguna cosa En su casa Tanto de arriba Hacia abajo Como hacia los costados ¿Ya chicos? Paso dos Su postura corporal Chicos Tienen que flexionar Un poco los codos Hacia delante del cuerpo Con las palmas De las manos Hacia arriba Para poder tirar Las pelotas Y recibir las puertas ¿No es cierto? Revisa Que la altura Las manos Estén a la misma Altura Deben estar paralelas Si es que no están Cuando tires La pelota Si la que está más arriba La pelota viene más arriba Y no va a tener La misma dimensión Cuando caiga la pelota ¿Verdad chicos? Si las ubicas muy abajo A ver Si las ubicas muy arriba Las pelotas se tiran Hacia adelante Y si las ubicas muy abajo No controlarás La trayectoria de la pelota ¿Cierto? Miren acá Bien Muy arriba Ni muy abajo La altura de la cintura ¿Cierto? ¿Cierto? Parte 3 Van a empezar a hacer ejercicios De equilibrio con la pelota Luego aumenta progresivamente La cantidad de pelotas Hasta Hemos quedado con 2 ¿No es cierto? Muy bien Luego de eso Van a poner música Y con el ritmo de la música Van a ir haciendo Si ven que la música Es más rápida Va a ser más rápida ¿Verdad? Luego vamos a explorar Con las figuras Acá ven De una mano a la otra ¿No es cierto? De una mano a la otra Acá está Vas a describir círculos ¿No es cierto? De arriba Y la otra por debajo Lo subes para arriba ¿No es cierto? Lo tiras para arriba Y la pelota va formando Un círculo ¿Verdad? Vamos a ver Y de las columnas Una pelota arriba Cuando ya está arriba Tiras la otra Y recibes la otra mano Y los van a intercalar ¿Verdad? Arriba o abajo ¿Verdad? Prueba a realizar esta figura Mientras das pasos Hacia adelante Hacia atrás O hacia los costados La cascada de pelotas Es otro juego Que hay Miren Es otra forma Otra figura Que puedes hacer Aquí se realizan Lanzamientos alternados De la pelota Y cambiando de mano La cascada de pelotas Se realizan Lanzamientos alternados De la pelota Y cambiando de mano La cascada de tres pelotas Es un poco más difícil Bueno Eso depende de ustedes También Si desean lo hacen Cuatro Crea una secuencia De malabares Luego que dominan eso Ya hacen secuencia De malabares Por lo menos tres Les dije ¿Verdad? Acá dice Junta dos ejercicios Y crea una secuencia Realiza dos ejercicios Nomás Chicos Dos ejercicios Junta dos ejercicios Y crea una secuencia Es decir un patrón Primero uno Después otro Primero uno Ya está Así Como en matemáticas Se crea una secuencia Patrón ¿Verdad? Y ensáyalos Y practicarlos Hasta dominar la secuencia ¿Ya? Entonces Y cinco Van a compartir Con sus familiares Lo que ustedes han hecho Y lo que están haciendo Entreteniéndose chicos Pues es una actividad física Sin que se den cuenta Y es bueno para la salud No es cierto Y acá Van a trabajar En el portafolio Y las siguientes Preguntas ¿Qué has entendido Y qué has aprendido? ¿Qué te parece muy fácil? O difícil Perdón ¿Cómo me ayudan los malabares A tener un buen estado de salud? ¿Creen que les ayudará? ¿En qué otro proyecto Puedo desarrollarlo aprendido? Esta actitud de malabares Mover ¿No creen que les mejore La coordinación Para hacer alguna actividad deportiva También? O para disparo ¿Verdad? Para batear Para jugar rayuelo Por ejemplo No es cierto Entonces ustedes Esto lo van a responder En su portafolio Las van a notar La respuesta Por eso está con verde Acá chicos ¿Ya? Y bueno Eso chicos Eso es todo No nos olvidemos Nuestras metas Nuestras metas ¿Qué es? Van a crear una secuencia ¿De cuántos patrones? Por lo menos dos ¿Verdad? De malabares Pero tienen que ensayarlo Ya le hemos visto los pasos ¿No es cierto? Y la despedida Chicos Como siempre Las orientaciones Pertinentes ¿Verdad? Lo van a desarrollar Todo en su portafolio Nada descrito En su cuaderno Chicos ¿Ya? En su portafolio Acá ya les voy a colocar El link Donde ustedes Tienen que agarrar Y Ver el Código El URL Del video Para que ustedes puedan Este Visualizarlo ¿No es cierto? Puedan visualizarlo Y trabajarlo bien Bien chicos Este Porteense en pie Gracias más que todo Porteense en pie Ayuden a sus papás Sean buenos Sean preventivos Sobre todo Chao